Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, gracias Señor mío, Padre mío, por tenerme a mí aquí frente a ustedes y a ustedes en sus casitas descansando, relajados, otros trabajando, otros en las cárceles, otros en los hospitales, pero todos, Gloria a Dios, están viendo Impacto. Con las noticias más importantes del día, hoy, martes, después venimos del puente festivo de la raza, martes 15 de octubre, una fecha muy memorable para mí, una fecha bendecida para mí, por el Dios Todopoderoso y mi Señor Jesucristo. Por eso, vamos a presentarle las noticias más importantes del día en Colombia, con Daniela Salcedo, que está en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está en las redes sociales, Carlos Bedoya, Jorge Torres, Paola Rincón, Nicole Chacón, Julián Pacheco, y todo un equipo de profesionales en Televisión Ciudadana, les vamos a presentar las noticias con la dirección de José Velázquez Pereira. Aquí están los titulares. En Manizales, 500 gramos de cocaína para Australia, descubrió la perra Elsie de la Policía de Carabineros, la droga la enviaban por encomienda desde un bolso doble fondo, con el supuesto logo del indio piel roja. En Bucaramanga, este par de ratas se metieron a una panadería en la Ciudadela Real de Minas, pero cuando la policía creyó que los tenía ya listos para atraparlos, los delincuentes se subieron por los techos de las casas y se volaron. En San Rafael, departamento de Antioquia, a cuchillo, este sujeto intentó agredir a un agente de tránsito que también se tornó agresivo en vez de llamar a la policía cuando estaba, sino que quería derribar al otro y el otro le metió varias puñaladas después de que quedó desarmado. En Cali, perdón, esto es en Bucaramanga, este veneco con piedra y botella intentó agredir al conductor porque no quiso darle unas monedas. Estamos mamados aquí en Bucaramanga de los venezolanos que vienen a dañar la ciudad, vienen a dañar el país y hacer quedar mal a los buenos venezolanos que sí hacen las cosas correctamente. Señorita, le faltó voltear el video. En Cali, dos ratas, uno con un gran puñal, intimidaron a uno de los jóvenes que cuidan la estación del mío en Cali, del transporte masivo porque intentaban colarse pero este no los dejó colar y sin comerle ni cinco lo sacó corriendo como vulgares gallinas cuando se bajó. Motociclistas, atentos, esto es lo que les pasa cuando usan ponchos o capas y no hacen caso a lo que dice José Velázquez, de usar un pantalón o una chaqueta para la lluvia, miren lo que les puede pasar. En Catatumbo, seis terroristas fueron dados de vaca, cuatro resultaron heridos y diez más resultaron capturados en la operación del ejército, la policía y la fuerza aérea al mando de hombres inigualables de nuestro ejército nacional. En Bucaramanga, conductor de este taxi borracho estrelló el carro y lo dejó abandonado mientras su dueño estaba preocupado porque el hombre no aparecía pero es una maldita rata sabandija. En Cúcuta, por fin capturaron al rata que atracaba en Cúcuta y que también atracaba en Bucaramanga, llamado Carlos Arturo León, conocido como latino de 26 años, que se hacía el loco, pero solo para poder evadir la acción de la justicia. En Colombia, ojo pelado con los billetes falsos de 50 mil, que aparentemente son los buenos porque era infalsificable el círculo, pero resulta que son falsos. Aquí le mostramos cómo. En San Gil, dos hermanos atracaron a un domiciliario que no se dejó robar cuando entregaba el domicilio en una tienda, pero otros ciudadanos solidarios lo defendieron, mientras que otros cobardes ratas eran vulgares cocineras solo grabando pero no intervenían para salvar al muchacho. En Jirón, un bus de Transgirón contaminado sin control de las autoridades en el área metropolitana, fue grabado por este ciudadano quien no dudó en denunciar a estos sinvergüenzas que le faltan control del área metropolitana, que hablan mucha chachara, pero que es poco lo que actúan y en cambio sí parten a los que están cumpliendo la norma. En Cali, la policía persiguió y capturó a este par de ratas de motos, a este rata de motos después de escapar con una moto robada, lo persiguieron y cuando se vio perdido abandonó la moto y salió corriendo como las gallinas, pero lo capturaron. En Bucaramanga, habitantes del barrio o de los barrios populares como el Café Madrid en Bucaramanga, denuncian al alcalde Rodolfo Hernández, quien les mandó tumbar los ranchos que habían construido, porque supuestamente les iba a dar cartacheques para darles casa, pero se acabó el gobierno y les dijo otra mentira más, el alcalde mentiroso, falso. En San Vicente de Chucurí, incomunicados, quedaron los campesinos para sacar sus productos y sus cosechas a la ciudad debido a un deslizamiento que se presentó en la vereda Pozo de Nutria, sector Los Alcáceos, donde se quedaron totalmente sin carretera. En Florida Blanca, tenemos dos videos, uno desde adentro y otro desde afuera, de una pandilla de ñeros que se enfrentaron a un señor que iba con su novia, le respetaron su novia con piropos groseros, ofendiéndola, pero como eran solamente el hermano y él y la novia, se metieron a un puesto de comidas rápidas y cuando vieron que se le vinieron los ñeros con cuchillos, entonces se defendieron y el ñero principal recibió una apuñalada en el pecho y cayó ahí, murió hoy en la clínica. En Bogotá, este par de ratas atracaron al propietario de un negocio en Usme, al percatarse de la presencia de la patrulla intentaron huir sin éxito, pero los capturó la policía. En Florida Blanca, ¿cómo ven esta bestia al volante? Se quiso pasar de vivo dándosela de muy afanado y se metió por el carril de Metrolínea, pero quedó bloqueado porque el carro le jugó una mala pasada y quedó atravesado como las bestias y le toca pagar cualquier cantidad de multas y de arreglos de su carro. Segunda fue víctima inicialmente, posteriormente se convierte en agresor. En Cúcuta, capturado el asesino en el barrio Espina Pérez, después de matar a otro en el barrio de aeropuerto porque no le quiso dar la mano para saludarlo. En Ocaña, este cobarde veneco de 43 años golpeó salvajemente a su mujer de 32 y ante los gritos desesperados de la mujer los vecinos reaccionaron y llamaron a la policía que llegó de inmediato y lo capturaron porque se salvó de que le dieran un tratamiento comunitario regenerativo. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos. Las noticias más importantes del día aquí en Impacto y en Colombia ya tenemos nuestro invitado un gestionador, no, un hombre que forma empresas un hombre que le gusta generar empleo en Bucaramanga un hombre que quiere llegar a seguir generando que lo vamos a tener después de las 9 y 30 de la noche pero mientras tanto vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Manizales miren esto que encontró esta perrita de la Policía de Carabineros este animalito de la Policía de Carabineros lo llevaron hasta una empresa de encomiendas en el aeropuerto La Patria de Manizales y descubrió la perrita Eli de la Policía de Carabineros que en un envío en una caja bien herméticamente empacada dio positivo se echó la perrita y ahí marcó que efectivamente llevaba droga cuando los policías abrieron la caja si quieren adelante me lo dí en secunditos es el premio que le dan al animalito abren la caja sacan un bolso y dentro del bolso que supuestamente iba para Sydney en Australia encontraron algo muy bonito muy llevativo lo del indio piel roja bien pero cuando se dieron cuenta el bolso era de doble fondo y aparentemente iba vacío pero los policías ya más o menos son muy vivaces y están entrenados para encontrar cualquier tipo rompieron las costuras ni siquiera rompieron el cuero sino las costuras y dentro de las costuras encontraron medio kilo de cocaína que iba para Australia adelante los 10 segundos casi hasta el final en donde podamos observar cuando le hacen la prueba de narcotés y nos damos cuenta que es positivo para cocaína según lo que dicen los expertos de la policía seguimos con más noticias en Bucaramanga miremos ahora este par de ratas este par de ratas que hicieron se metieron a una panadería en la ciudad de la Real de Minas cuando los vecinos se dieron cuenta en la madrugada de que habían movimientos extraños y bulla alertaron a la policía la policía llegó pero los policías son buenos para joder a la gente que está trabajando para apresar a celadores como el celador que apresaron el hombre de seguridad de supermercado mercantil porque unos de agentes de tránsito dejaron botados los cepos a propósito y este lo recogió y cuando lo recogió los agentes de tránsito lo grabaron para decirle que era que se los estaba robando y ahí si vinieron los policías y capturaron llamados por el agente de tránsito pero vea estos ratas se le volaron a los policías que supuestamente tenían cercado a todos se metieron por los techos de las casas y se le evadieron la acción de la justicia ¿por qué se volaron? porque ya son reconocidos ladrones que en varias oportunidades han actuado en los sectores de la ciudad de la Real de Minas que aprovechan las horas de la madrugada para entrarse a las viviendas a los negocios y mediante el sistema de ventosa robar mercancías que policías tan vivos lo dijo de madres estamos muy berraco general Vázquez Prada es hora que esos policías del Fuerte Sur de verdad los pongan a trabajar porque yo estoy muy ofendido con que hubieran capturado a un celador simplemente porque guardó unos cepos y atendiendo a la gente de tránsito a la gente de tránsito ya tengo el nombre de la gente de tránsito que hizo semejante jugada tan sucia y ojalá lo metan preso para que aprenda a hacer sinvergüenza es amigo mío pero si la embarró y actuó como un criminal la lleva vamos con más noticias noticias que son en San Rafael de Antioquia un infractor no llevaba los documentos de su vehículo al día cuando la gente de tránsito quiso inmovilizarle el carro ¿qué pasó? pues sacó tremenda puñaleta y quiso agredir a la gente de tránsito quien así se defendió de este sujeto ¡girala! ¡gira radar! ¡giraomín! ¡gira! 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 ¡sí! ¡ay! ¡por adentro lo mató! ¡por adentro lo mató ¡por adentro lo mató! En el video del comienzo, lo cierto es que el agente de tránsito, según lo manifiesta la policía de Manizales, recibió tres puñaladas cuando quedó desarmado al tirarle la abadrilla con la que se defendía y el otro lo alcanzó dentro del negocio y lo apuñaló en el hombro y en los brazos, pero gracias a la intervención de la gente el problema no pasó a mayores. Seguimos con más noticias. Ahora el tipo qué idiota, ¿no? Una persona que no tiene los documentos de su vehículo al día, quédese calladito, quédese quietico, no diga nada. Ah, pero se la dan de muy varones a ofender a los agentes de tránsito o de policía. El irrespeto a la autoridad es total en Colombia. Esas personas que no respetan a un agente de tránsito o siquiera a un celador que tiene la orden de no dejar pasar a nadie. ¿Qué pasa con esa gente? Sufre las consecuencias y algún día a todo marrano le llega su diciembre. ¿Por qué? Porque no tuvieron padres que le dieran fuete. El fuete es necesario, sí. Ah, eso que es que ya maltrato infantil, nada. Si usted es un buen padre de familia, usted da consejos, usted advierte, usted castiga de otras maneras, pero también cuando hay faltas graves, sabe que hay que castigarlas como se deben ser. A mí me castigaron, me dieron mucho fuete y gracias a Dios, a ese fuete que me dieron, que me daban con fuete de tres tiras de cuero de vaca, que me daba con la vara de guayabo, que es duro, que esa vara de guayabo me las partían en las nalgas, me las partió mi papá. Pero gracias a Dios y a eso yo soy el que soy hoy en día, una persona de bien. ¿Se imagina que mi papá no hubiera actuado conmigo de esa manera? ¿Quién sería yo? No estaríamos por aquí. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Este veneco, con piedras y botellas, ¿quién es este veneco? Un sujeto de esos que piden monedas en la calle, en los semáforos, que van con una señora, llevan un chino de brazos y otro de la mano, y la señora bien embarazada, bien barrijona, pidenle la 27 en todos los semáforos. Pues este caso ocurrió en la 27 con calle 41 y 45. Ahí, como no le dieron monedas, entonces intentó agredir. Y como no le dieron monedas, pues se emberracó y sacó una botella y cogió piedras. Le dio a pegar gracias a otros ciudadanos que se bajaron y lo pararon. Pero mire cómo actúan estos venecos que hay que sacarlos de ese país, porque esos venecos así son los que hacen quedar mal a los buenos ciudadanos que vienen de Venezuela a hacer las cosas bien. Aquí ya por lo menos lo desarmaron con la piedra. Pero Daniela, ¿qué pasó? ¿No alcanzó usted a observar? Así ya. ¡Au, au! ¡Quítale el cuchillo! 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 ¡Que me va a pegar! ¡Calmao, calmado! ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Usted me está pegando a la persona! ¡Que respete! ¡Cálmese, que puta que está en tierra ajena! ¡Está en país ajeno! ¡Respete, respete! ¡No, no, no, no! ¡No, respete, respete! ¡No, respete, respete! ¡Sapu y fue puta no, marico! ¡Respete! ¡Miren, yo soy colombiano! ¡Háganlo, no, no, dale verga! ¡No me gane de papeles! ¡Ey, manos, manos, manos! ¡Mire, yo te había regalado! ¡Te había regalado los mil balas! ¡Háganlo con usted! ¡Háganlo con usted! ¡Háganlo! ¡Relájense, pirojo! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ese es un malo, cobro! ¡Y si quiere, hable con los rejas! ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Calmao! ¡Alguien, calmao! ¡No, no, coja la niña! ¡Coja la niña! ¡No va grabando! ¡No va grabando lo que quiera! ¡Me dicen el charco con los rejas! ¡El charco es centenario, me dice! ¡Háganlo, háganlo! ¡Háganlo, háganlo! ¡Háganlo, háganlo, háganlo! ¡No, no haga eso! ¡No haga eso! ¡No haga eso! ¡Váyan por los niños! Una señora embarazada con niños de brazos y él lleva otros dos y él dice que vive en el Parque Centenario. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Ah, pero lo que pasa es que aquí la policía no puede hacer nada y yo les digo por qué. Porque fue que el alcalde de Bucaramanga no es como el alcalde de Cúcuta y el alcalde de Manizales y el alcalde de Medellín que sí ha colaborado con la policía, que les ha entregado buses para que todos los venezolanos, todos los que estén indocumentados en la ciudad, que estén causando problemas, o así no estén causando problemas, pero que estén indocumentados en un bus y para la frontera, ni siquiera con el proceso de deportación, sino expulsados. Que los voten como marranos porque esa gente a veces no merece vivir, porque no viven para servir. Cuando sirven, sirven es hacer daño, nada más o vienen a hacer daño como los que mataron a los campesinos en Río Negro o a los otros que en Río Negro, Santander, también amordazaron a nueve campesinos porque le dijeron que ya no le daba más trabajo y se trajo otros dos con pinches y amordazaron y atacaron a los campesinos. Gracias a Dios los capturaron. Pero ¿cómo la ven? O sea, aquí este alcalde estamos jodidos. Gracias a Dios lo destituyeron. O renunció. Pero Manolete o Manola, como le digan, ¿qué pasa con ustedes? Ayude a la ciudad. Ustedes quieren elegir, dice, un alcalde, pero ¿para qué? ¿Para que seguir haciendo las mismas barrabasadas y estupideces que hizo Rodolfo Hernández? No, señor. La gente tiene que despertar de esa tontería. Que porque le hablan bonito de un alcalde que bla, 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 pero no hizo mucho. ¿No? Ah, que porque hizo unas canchitas, sí, había que hacerlas y le hubiera hecho cualquier alcalde. Ah, que porque arregló unos salones comunales también. Pero ¿dónde están las cosas grandes? ¿Por qué hasta ahora están pavimentando las calles de la ciudad? Porque ¿cuántos muertos han causado? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos carros se han dañado? ¿Cuántas motos? Y no van a pavimentar todas las calles. Eso es contentillo solamente porque vienen elecciones. Pero espérense y verá si se van a dar cuenta con los de José Velázquez que al finalizar el año no van a pavimentar ni siquiera ninguna de las calles de los barrios populares. Solamente aquí lo que me dio se vea bonito dentro de la ciudad. Sin vergüenzas. Vamos con más noticias. Noticias que son en Cali. Miren estos dos ratas. Estos dos ratas intentaron colarse en una estación del Mío, Transporte Masivo de Cali. Un auxiliar de policía evitaba que se ingresaran, que se metieran sin pagar, que se colaran a la estación. Los ñeros les tiraban cuchillo al policía. Y entonces cuando el policía vio que un compañero suyo lo estaba apoyando ahí sí corrían como gallinas a esos dos ratas. Estos con un bolillo y los otros como cuchillos. Lo cierto es que a los ratas los capturaron porque gracias a la comunidad que se dio cuenta que los policías lo estaban persiguiendo y enseguida pues le dieron lo suyo también. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. www.cdarevitec.com Allá donde está me gusta, a la derecha, toca para que le dé clic. Cuando le dé clic, baja. ¿Qué quiere decir eso cuando le da clic? Que cuando aparezca noticia usted sea el primero en enterarse. Baja, busque el video en vivo y cuando esté el video en vivo le da play. Luego va a la izquierda, a la izquierda de abajo del celular y le da compartir. Y luego va a la derecha y le da compartir en todos los grupos. Para que todos sus amigos también vean impacto, a todas las personas que le interesa que usted vean impacto. Vamos con noticias. Motociclistas atentos. Esto no es por crear amarillismo ni por crear advertencias falsas. Yo aquí les he pasado a la muchacha de Puerto Santander que quedó con los ojos como un ternero ahorcado. Que ella se ahorcó con la capa que llevaba. No usan un poncho, no usan un impermeable con pantalón y chaqueta, sino que usan es un poncho. Un poncho que cuando van el aire y la lluvia los mete debajo de la llanta, los mete entre la cadena. Eso los enrolla aquí. Mire lo que le pasó a este señor. Y Daniela, cuando tan pronto caiga el señor, usted lo para y le vuelve a arrepentir el video. Mire aquí lo que pasó. Esto no es en este país, lógico. Pero es un ejemplo de lo que pasa. Aquí va este motociclista en su moto, lloviendo. Porque ahí se le... Cuando vea, mire cómo cae el señor de un momento a otro. Daniela, vuelvo a la poner otra vez. El señor cae, ¿por qué? Porque la carpa de la moto, la carpa del impermeable con que se protegía la lluvia, vea, de un momento a otro cayó. Y el impermeable lo cogió, lo arrastró, la moto sigue andando. Y mire ahí levantado a los pies. Ahora sí deje el video completo. Cuando cae, producto de que la cadena o la llanta de la moto, enrolló el caucho y a él quedó ahorcado y él no podía. Mire cómo hacía, mire cómo era así, intentando quitarse con el motor caliente y pobrecito, imagínate, pero era más grande la agonía. Llegaron otras personas a intentar levantarle la moto, pero no, él decía. Le señalaba que no, que caucho. Llamaron a otros conductores para que por favor ayudaran. Y demoraron en ese proceso tres minutos, que es lo que dura el video. Y el señor intenta desesperadamente tratar de zafarse. Él tiene la pierna así, hasta que lentamente va muriendo asfixiado y entrega su vida al señor. ¿Por qué? Porque hay motociclistas que no hacen las cosas de manera correcta. Hay motociclistas que se les olvida que las recomendaciones que hacemos aquí, de que no usen carpa ni que no usen un poncho, sino que usen un pantalón o una chaqueta no lo hacen y en cambio sí vean lo que les pasa a esas personas. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en achasorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Saludo, motero, para los televidentes que nos están viendo. Estuve el fin de semana en el Puente Festivo en Los Gavi. Colóquenme el video de Los Gavi. Porque es que es rico ir a Los Gavi para descansar, para compartir con familia. Si usted tiene una empresa y quiere llevar a sus empleados a unos retiros, a una capacitación, llévela a Los Gavi. A solo 500 metros del mercado campesino de la Mesa de los Santos. Si usted tiene en su familia, hay cabañas para parejas, hay cabañas para una, para dos personas. Hay pasadilla también. En la Mesa de los Santos, las reservas, usted la puede hacer al 317-669-6467 o al 315-611-6001 para que disfrute de la piscina, del campo de oraneo, de la zona de barbecue, de las parrillas, en fin, de los senderos ecológicos y todo lo bonito que hay en el campo de oraneo Los Gavi. También saludos porque ahí mismo en el restaurante Don Samuel, de mi amigo Gilberto Arenas y su esposa Doña Vila, los atienden perfectamente, los consienten mucho. El mute santandereano es delicioso allá, qué delicia, el cabrito, el conejo a la brasa, qué delicia. Todas las comidas típicas de la gastronomía santandereana usted las puede comprar allá. Y en la noche fuimos a comernos unas deliciosas arepas de choclo. ¿En dónde? En el mercado campesino. ¿En qué parte del mercado campesino? En Arepa Nazaret. ¿Por qué Arepa Nazaret? Pues porque es que allá a la gente no le importa hacer una hora de cola. Llegan y se van, hacen el pedido de las arepas, se van, siguen dando vueltas al mercado campesino, y ahora regresan y ya tienen las arepas. Mientras en los otros sitios, tres arepas por 10 mil pesos. Y muy raro el que hay que comprar, pero allí es lleno a pesar de que hagan cola. ¿Por qué? Porque son de maíz, maíz. En el otro lado la revuelven con harina. Lamentablemente la gente no es honesta. Por eso yo recomiendo Arepa de Choclo, Arepa Nazaret. Y también la cerveza alemana, la cerveza artesanal, de mi amigo Erga Kruk y Doña Judit. También, bueno, para Felipe, su hijo, que está recuperándose. Y también para Omar Bernal, que creo que debe estar entre Guatemala y Nicaragua, si no me equivoco, asesorando las cerveceras. Y Don Erga Kruk, que debe estar entre Austria y Alemania. También porque es el que asesora a las productoras de cervezas de parte de St. Miller. Vamos con noticias. Noticias que son en Catatumbo. Seis terroristas fueron dados de baja por el Ejército. Vea esa operación que se realizó por parte de la Fuerza de Tarea Omega, en donde seis guerrilleros fueron dados de baja por soldados de nuestro glorioso Ejército Nacional. Diez más resultaron capturados. Y también otros pocos que capturó el Ejército. Al mando del brigadier general Villegas y con el apoyo de la aviación del Ejército y el apoyo de inteligencia también de la Policía Nacional. Las tropas incautaron abundante material de guerra y de intendencia. Además de los cadáveres que estaban amontonando allí, los otros que capturaban y veían a sus compañeros muertos. Algunos los cogieron uniformaditos, así como estaban con botas de campañas a otros heridos. Bien por esa operación de nuestro glorioso Ejército Nacional, que está dando partes positivas y tranquilidad para la región, porque muchos campesinos se han visto obligados a sembrar cocaína y a abandonar sus cultivos legales por presión de los mismos grupos de los urabeños, del EPL, del ELN. Nueve terroristas resultaron capturados y seis fueron dados de baja. Cuatro más resultaron heridos. Ahora miren las armas que tenían. Daniela, busquemos las armas. Fue ese arsenal que incautaron 50 fusiles, muchísimos, 25 equipos de combate y varios computadores y además memorias USB que les servirán de análisis para hacer operaciones militares a inteligencia del Ejército. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Seguimos en impacto. Hay que bajarle a la velocidad. Hay muchos que está lloviendo y no le bajan a la velocidad. Y cuando van a frenar, frenen sobre la línea del banque y a barrer el piso, maestro, con las nalgas. O con la cabeza mucho porque ni siquiera llevan un buen casco. Hay gente que prefiere invertirle dos millones de pesos a un buen celular y no 500 o 300 mil pesos a un casco que lo protege. Además, las coderas, las rodilleras o unas buenas botas. Pero andan algunos que andan en chancletas y en bermudas. Por Dios, el día que se caigan me van a mostrar cómo van a quedar. Vamos con noticias, pero primero una noticia deliciosa es ir a comer delipollo en Campohermoso. Pídalo a domicilio que es gratis de lunes a viernes. O si no, vaya a la calle 45, Tercera Occidente, 41 a media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. Pídalo a domicilio 652-31-70. O, ahí vale el pollo, ¿cuánto es que vale? 13.999. O en bipollo, pásenme la siguiente imagen, que en bipollo subiendo por el Boulevard Bolívar con carrera 23, ahí está bipollo. El pollo asado allí vale 15.999 y el pollo a la bloster 17.999. Es un pollo que no hace daño porque es adobado con hierbas, no con condimentos que a ustedes o las que tengan problemas de colon o problemas de digestión lo hagan. Allá también consiguen, además de eso, bandeja con carne, mechuga, lomo, cerdo, mojarra, arroz con pollo a precios muy económicos. Vaya, disfrute, diga que va a ser parte de impacto. Noticias. En Bucaramanga, este conductor del taxi estaba borracho. ¿Qué pasó con este sujeto? Dejó abandonado el carro del taxi XBP 571 de Traslagos, creo que es que no me equivoco. Lo cierto es que el sujeto es de esos conductores ratas que le dan la oportunidad de trabajar porque dice que pobrecitos tienen la mujer barrigona o muriéndose de hambre y no saben apreciar o se pueden echar fufurufas y no cumplen con la tarifa o se van a emborracharse con el carro del patrón, lo estrellan y lo abandonan, lo dejan ahí, que el patrón vaya y lo recoja de los patios o si acaso ha accidentado alguien. Era increíble, pero esto es lo que está sucediendo con esos conductores. Quedaron de enviarme la foto del sujeto, dónde vive, la hoja de vida completa porque a esto sinvergüenza hay que ponerlo en la picota pública para que nadie más le vuelva a dar un trabajo ni de conductor ni de nada porque no saben valorar. Que se dediquen a robar y el día que los den de baja pues que la mujer vaya y los llore al cementerio o esté en una silla de ruedas pues que haga estorbo en la casa al menos. Seguimos con Noticias. Lady Cáceres, al Consejo de Bucaramanga. ¡Arriba! Hola, soy Lady Cáceres, soy una candidata al Consejo de Bucaramanga, soy empresaria del sector de la gastronomía y la mensajería de la Concordia, soy una mujer dedicada, con mucho amor en todo lo que hago. En esta administración nos han olvidado como comerciantes, empresarios, estudiantes, quiero ser su concejal, quiero ser esa mano amiga que está en el Consejo de Bucaramanga para representarlos a ustedes. Es todo un hecho, marca la casita, y el 17, por Lady Cáceres... 17, el Consejo de Bucaramanga este 27 de octubre. Vamos con Noticias. En Cúcuta, pero antes voy a saludar a doña Raquel Joya, de Disjoya, que está en la sintonía, a todos los amigos que nos hemos encontrado ya en Más por Menos, a algunas personas pensionadas del municipio y de Copetrol que también nos encontramos. En la vereda Santa Rita o William Pineda, mis amigos los campesinos que preguntan por quién votar este 27 de octubre, yo les dije que les iba a decir por las redes sociales, por privado, en la página de Facebook yo les voy a decir por quién deben votar, a la alcaldía, al Consejo de Bucaramanga y de cada municipio del área metropolitana, a la Gobernación de Santander y a la Asamblea del Departamento, y también a los ediles, a las comunas. Saludos también para los amigos que Darío Mora, en Campohermoso, que nos está sintonizando, para mi amigo Renzo Motos, saludo motero para todos ellos. Vamos con Noticias. En Cúcuta, por fin capturaron a este rata. ¿Quién es este rata? Este rata se llama Carlos Arturo León, más conocido como latino, de 26 años. Atracaba con revólveres, con cuchillos y con lo que fuera aquí en Bucaramanga y cuando se le ponía muy pesado el negocio en Bucaramanga se iba para Cúcuta y también atracaba. Y cuando lo capturaba la policía decía que era que estaba loco, que era indigente, que era un habitante de calle, que lo tenía jodido el vicio, que él no se acordaba de lo que hacía porque se enloquecía y que por eso no sabía lo que hacía, pues lo capturaron y ahora sí lo metieron tras las rejas porque aquí ya lo habían capturado muchas oportunidades y lo habían dejado libre los jueces de control de garantías. Otra noticia, en Colombia, ojo pelado con los billetes de 50 mil pesos. Aparentemente usted tiene un billete de 50, porque cuando, que es bueno, porque cuando usted lo gira, el círculo así, así, el círculo gira también. Pero mire, cuídese de esos, porque esa no es la señal perfecta para identificar un billete falso. Mire cómo lo falsifican ahora. Hola a todos, vamos a enseñar una nueva modalidad de billetes falsos. Aquí tenemos dos. A simple vista, pues, se ven muy iguales. El logo, que es lo que siempre miramos, este logo, y este logo son totalmente iguales. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es original en ambos billetes. El de arriba es el billete original, legal, bueno. Este es el que me marcaron hoy como falso en una oficina. Me lo metieron, y pues ya sabiendo voy a explicar la modalidad. Una parte del billete es original y la otra parte es falsa. Ahorita, analizándolo bien, pues les voy a enseñar entonces cómo viene. Viene con una cinta muy bien pegada, ¿sí? Donde añiden la parte falsa a la parte original. Claro, siempre miramos nosotros principalmente qué, el logo y la marca de agua, por decirlo así, o el reflejo que da a contraluz. ¿Sí? Pero entonces esta parte de aquí es original, y esta parte de aquí es totalmente falsa. De pronto por eso caí. Aparte de eso, pues, se dan cuenta, tenemos una marcación del billete diferente a la marcación de acá. Entonces, pues, se están circulando aquí en Madrid, ya me metieron este billete, pues, hago la denuncia, y, pues, el video para que la gente, por favor, revise los billetes, y, pues, no caigan como en este momento caí yo. Tener en cuenta, entonces, cuando van a revisar los billetes, no solamente la parte de aquí, como digo, sino todo el billete. A simple dedo puede uno sentir la cinta, ¿sí? La cinta que está acá. Entonces vamos a terminar de levantarla, y le vamos a mostrar cómo viene este billete falso. Bien, pura cinta. Y aquí tenemos la mitad del billete falso y la mitad del billete original. Entonces las autoridades, los bancos, por favor, este billete no sé cómo entró, si me lo dieron, incluso hice un retiro de un cajero, no sé si también fue en el cajero. Bueno, la idea es denunciar este tipo de modalidad que están empleando. Muy bien, hay que estar truchas, muy pilas, porque de pronto les pueden meter gato por liebre. Pero donde no meten gato por liebre, sino una buena porción de camarones a la cazuela, es la cazuela de Roger. En la calle 54, 17B39, diagonal a pasaje escopetrán. Cazuela por solo 10 mil pesos, y es que lleva bastante la cazuela de Roger. Y todo muy rico allá, porque además, ¿qué es todo esto? Todo esto es la cazuela, el aguacate, el arroz con coco. Daniela, ¿estoy hablando? Los camarones, perdón, los patacones, las coscojas de patacón y el suero costeño. Y además usted consigue otras delicias, como los langostinos al ajillo, o en salsa de ajo, con todo esto es delicioso, los pescados de mar fritos, o los pescados de mar a la marinera, como este cojinúa a la marinera, qué delicia en la cazuela de Roger. Seguimos con noticias, noticias que son, ¿en la ciudad de dónde voy? Esto, bueno, esto normalmente es en Colombia, sí, hay que estar ojo pelado con los billetes falsos, pero esto es en San Gil, en donde dos ratas, que son hermanos, atracaron a un mensajero. ¿Por qué lo atracaron? Porque tenían un pique y porque además sabían que él iba a entregar una plata. Aquí cuando ese rata entra y el otro iba saliendo y le tiran puñaladas, y luego llega el otro y le tira puñaladas también. Entonces, entra uno a defenderlo, salen tumbados de la moto. Esto ocurrió en plena calle de San Gil, gracias a mi amigo Freddy Gómez, del periódico El Regional, que nos envió estos videos de San Gil. Bueno, ahí ya después que lo atacan a cuchillo, el muchacho se defiende con el bolso, y también otros amigos lo defienden, y aquí este otro domiciliario le dice, cálmese, 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 lo intenta coger pero nada, no, y entonces el otro llega y le tira, se hace como todos los ñingas, vea, con el bailadito de los ñingas, que mueve los brazos como si hubieran aplaudiéndose y estuvieran masturbando, con el cuchillo y con la mano, y vea los desgraciados lo que hacen, pues siguen tirando cuchillos. Esto es con otra cámara, aquí se ve cuando, el domiciliario ya se ve que como él no lo quieren, entonces se quita el casco porque también le quieren tirar a él, y le quieren dar dado a que se las dan de arrechos, entonces el domiciliario no le come, no le come, lo sigue buscando, y mientras tanto el otro sale también corriendo, son dos hermanos que atacan a ese domiciliario que está sin camisa, y sin embargo le alcanzaron a pegar una apuñalada, entonces el domiciliario le reventó la cabeza, le reventó el casco de la cabeza a uno de Sobea, y después con otra parte tenga, y ahí salieron corriendo. Ahora se le siguen insistiendo los raticas de que, y los amenazan así como hacen todos los ñingas, que bueno, se le van y luego, uno se le va por un lado y otro por el otro, y ambos con cuchillo, entonces estos intentan defenderse, cuando nuevamente, entonces el domiciliario que está con el casco, y que defendió a su amigo, el compañero, decían que era un motopirata, cuando empezaron el bailecito de los ñingas otra vez, este tenga le estrelló y al otro se le fue, y tenga le dieron también, sin embargo lo alcanzaron a cortar, le cortaron la espalda, vea ahí la espalda y se le ve la puñalada, y el otro cuando está acá, le va cascando y el otro se le va encima, y lo enciende el maestro, y le van dando lo suyo también, y pata, puño, lo que hay que darles a todos los ratas sinvergüenzas que hacen esa vaina, vea, y aquí vea con el casco tenga, le midió una, dos, tres costillas, un cabezazo, y el otro trae una silla, también para cascarle al ñinga, y los ratas salieron corriendo, y escuchen lo que le dicen a los policías cuando llegan tardecito, porque eso quedó a una cuadra de la policía, y los policías se demoraron en aparecer, ¿no tiene audio? Bueno, ahí lo capturaron a uno de ellos, y la policía llegó, y cuando llegó, bueno, adelante los diez segunditos, ya cuando intenta reducir, y después llega la patrulla a la policía, cuando tienen ya capturado al sujeto, vea, lo tienen capturado, y ahí sí llega la patrulla a la policía, y el ñero todavía sigue insistido, en hacer agresivo con la policía, y agresivo con la gente, pero lo capturaron, le dieron lo suyo, y este par de ratas van a estar guardados, por lo menos varios años, porque ya tienen antecedentes. No olviden que en la discoteca del Venado, en la carrera 33, 37, 45, usted puede celebrar el cumpleaños, si cumplió año la semana pasada, o lo va a cumplir esta semana, haga que la torta le saque a gratis, que el mariachi, lo serenata con el mariachi gratis, ¿dónde? La torta se la regalan para usted, y todos los invitados, pero tienen que decir, ¿para cuándos? 3-12, 3-13, 10-21, para que haga su reserva, y estos fueron los ganadores, este fin de semana, de los premios, de las rifas, que hizo nuestro amigo, Fercio Martínez, de la discoteca del Venado, rapidito, pasenme las imágenes, esta otra señora, Daniela, más rápido, por favor, esta otra señora, también ganó un ventilador, otra señora, que ganó un balón de fútbol, para sus hijos, el animador, y Ferchito Martínez, y allí, todos los regalos, que entregó la discoteca, el Venado de Oro, en la carrera, en 33, 37, 41, tenemos un invitado, el invitado es, Antonio Chaparro, un candidato, al consejo de Bucaramanga, para que nos cuente, por qué Antonio Chaparro, aspira, Bucaramanga, y cuáles son los propósitos, que tiene con esta gran idea, José, primero que todo, muchísimas gracias, por esta invitación, que honor estar acá, o sea, hay cosas que me duelen, en Bucaramanga, como tú, yo sé que tú amas a Bucaramanga, la situación económica, por la que está atravesando, Bucaramanga, eso nos duele, a los comerciantes, a los empresarios, queremos presentar proyectos, para inyectarle dinero, a la economía de la ciudad, para que los comerciantes, para que produzcan más empleo, para eso queremos llegar, al consejo de Bucaramanga, José. Bueno, usted es uno de los comerciantes, que a través de la empresa de mensajería, ha logrado reunirlos en Bucaramanga, a través de una asociación, ¿qué pasó con esa asociación? Donde usted genera un empleo, para los domiciliarios, o para las personas, que no quieren dedicarse a la piratería, a hacer lo incorrecto, sino hacer lo correcto, llevando a domicilios. Bueno, José, mira, lo que pasa es que en Bucaramanga, hay un problema económico, eso da una consecuencia, y es lo que todo lo hace ahorita, todo el mototaxismo, todo lo de los carros piratas, es consecuencia de la situación económica, hay que producir herramientas de trabajo, oportunidades, porque yo hablo con muchos de ellos, y muchos de ellos no quisieran estar trabajando ahí, pero ¿qué pasa? Dicen, ¿qué más hacemos? Tenemos que producir, hay que presentar a ellos proyectos para que trabajen, la raza bumanguesa, José, es de las más echadas para adelante del país, yo me atrevo a decir, ojalá que no nos vean muchos paisas, que somos más echados para adelante que los paisas, nosotros somos más trabajadores, ¿qué pasa? Tenemos ciertas cositas, nuestra capacidad de asociación es bien difícil, y nos falta amor por Bucaramanga, esos paisas aman mucho a asociación. Aún así usted genera empleo, ¿cuántos empleos directos está generando Antonio Chaparro a través de esas empresas? Endesa es una empresa que se comenzó hace 18 años, lo comencé con una personita, más fe que con cualquier otra cosa, yo estaba estudiando en octavo semestre, hoy en día trabajan en la empresa alrededor de 150 y pico de personas, José, pero tenemos sueños de seguir creciendo, y no solo nosotros, nosotros amamos a Bucaramanga, queremos que Bucaramanga crezca, José, y te cuento, tengo un sueño, tengo un proyecto, que si Dios me lo permite, y soy concejal, lo quiero llegar a cabo. ¿Cuál? Mil empresas. Mil empresas crean, usted está dando una serie de capacitaciones, Sí. a las personas, a los empresarios, porque si usted llega al Consejo de Bucaramanga, ¿va a seguir con esas capacitaciones? ¿O va después a cambiar el teléfono, o se va a perder a decir, no, yo lo le prometí, yo lo dejé en la reunión, y yo le dije, ¿cómo? o lo va a seguir acompañando a través del municipio. José, eso ya es algo que nos nace a nosotros, lo hacemos hace 10 años con éxito y poder, ¿qué queremos de las mil empresas para que no me quede en el aire? Y cuando la gente dice mil empresas, dicen, está como exagerando un poquito, los negocios han cambiado mucho, hoy la era digital está llegando, tenemos que capacitar a mil personas, para que aprendan a comercializar, a vender productos y servicios, a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, tengo muchísimos casos, muchísimos testimonios, y viera José, cómo están facturando, ahí es donde está el mundo hoy, ahí es donde debemos vender, de Bucaramanga para el mundo. Sobre todo para los jóvenes, y que tengan buenos empleos, y que ellos mismos sean empresarios, y no como lo que proponía el presidente de la Asociación de Cuestiones Financieras, de la ANIF, de Instituciones Financieras, que dice que a los muchachos recién ingresados de las universidades, pagarles solamente el 75% de un salario mínimo, el primer empleo, ¿qué tal esa sinvergüencería? Pues es que yo te digo algo, el emprendimiento hoy en día, no es una opción, es una obligación, empleo no hay, Bucaramanga tiene 58 mil desempleados, que día a día, se levantan a pasar hojas de vida, yo no sé dónde las pasan, porque aquí no hay empresas, aquí que toca emprender, construir, yo estoy seguro que Dios, a cada uno de nosotros, nos dio un talento. Bueno, usted habla de Dios, ¿por qué? Yo sé que Antonio Chaparro se congrega en una iglesia, es un hombre de fe, ¿por qué habla de Dios, si usted con la ayuda de Dios, que es el único que puede lograr todas las cosas, va a hacer usted esto por Bucaramanga? Bueno José, nosotros ahí compartimos, somos hijos de Dios, soy muy creyente, Dios es mi socio, es mi socio mayoritario, todo se lo pongo a él, la gente me pregunta, Antonio, ¿usted cómo hace para que le vaya bien? Dios, es la única, la única respuesta. ¿Usted es un hombre obediente, fiel? En todo José, leo la Biblia todos los días, le obedezco la palabra, no soy perfecto, obviamente, oro a veces como Daniel, oro tres veces al día. Qué bien, muy bien. Estamos con Antonio Chaparro, vamos a seguir escuchando las propuestas para ser concejal de Bucaramanga, ¿qué le propone a la ciudad y por quién deben votar este 27 de octubre? Ahora vamos con esta noticia, esto es el Girón, esto es la piedra, mire esto que grabó un ciudadano, un bus detrás del Girón, yo no sé dónde están los señores del área metropolitana, mire cómo contamina, escuchemos la denuncia del señor. Miren esa cocina, ¿quién tendrá responsabilidad de la contaminación en Bucaramanga? ¿Para qué ellos tiran los de tránsito con estas cocinas, mire? Miren esa cocina tan hermosa, ¡Espale! ¡Viva la contaminación! Los señores del área metropolitana de Bucaramanga, ¿qué hacen los de la oficina de control ambiental de la alcaldía? ¡Un carajo! No hacen nada, acaba calzones. Ah, sí, sí hacen, perdón. Están sancionando a los motociclistas, están sancionando a los domiciliarios, a las personas que están trabajando, que están haciendo lo correcto y que sus vehículos no contaminan y por una pendejada lo sancionan. Pero estas cocinas, ¿quién lo sanciona y por qué no los inmovilizan y no les sacan la multa? Y sí, grave. Vamos con más noticias. Pero esta noticia es que hay que ir a Barbería Tattoo Royal, donde Laurita Campos, Peruquería, en la calle 45, Primera Occidente, Campo Hermoso, media cuarta, antes de llegar a la cancha. El toro que desee, la rayita, las mechitas personalizadas, las cejas, las pestañas punto a punto, el diseño de las pestañas o de las cejas. También todo lo que es belleza, las estaciones de pestañas para que usted se vea hermosa. Manicure, pedicure, todo en Laura Campos, Peruquería, Barbería Royal, calle 45, Primera Occidente, 708 de Campo Hermoso y también en el spa facial para que cuide su piel. Para los caballeros, corte de cabello a sólo 7 mil pesos para niños y adultos. Vamos con más noticias. Noticias que son en Cali. La policía persiguió y capturó a este rata. ¿Qué hizo este rata? Este rata se voló con una moto, escapó por todas las calles de la ciudad a pesar de que los policías le hicieron el paro. fue necesaria la presencia del helicóptero para que guiara a los agentes en tierra. Cuando ya el hombre se vio muy alcanzado porque lo iban persiguiendo, fue cuando botó la moto y de una vez agarró a correr. Los policías lo capturaron y lo pusieron a buen recaudo. Bien, general, señor Jorge Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali por esta captura. Otra noticia, que la que usted debe tener, ¿cuál? Las gafas, la salud visual por sólo 39.990 pesos, ¿qué incluye? El examen visual, el examen con una autómetra, con una profesional que normalmente vale 200 mil, allí es gratis, se lo dan gratis si usted compra las gafas, los lentes, la montura y el pañito limpiador. ¿Dónde queda? Optica Ojos 2020, en la calle 35, en el Paseo de Comercio, 1241, media cuadra arriba de la Plaza Galán para que lo recomiende a sus amigos, a sus familiares y usted, Antonio Chaparro, que le gusta usar lentes de sol, lentes de sol personalizados, polarizados, intercambiables, usted los arma como quiera y son gafas que le protegen, no de esas baratas que venden en la calle. Noticias. En Bucaramanga, los habitantes del barrio Café Madrid le restriegan en la jeta, así como uno debe decir, a Rodolfo Fernández, las famosas cartacheques, ¿cómo se hizo elegir con unas cartacheques con una promesa barata, sucia, que no les cumplió? Le digo que les iba a dar casa, les tumbó los ranchos y mire la gente cómo está enberracada porque le mandó a tumbar los ranchos siendo alcalde y vea estos cartacheques las están mostrando. Esto es lo que hace el alcalde de Bucaramanga, Dios mío, cada vez felices y manda a la gente misma a tumbar los ranchos del Café Madrid. Engañó toda la gente del Café Madrid con las cartas. Las supuestas cartas de vivienda. Gente que tiene niños, gente que no trabaja ni nada ni bregando a conseguirse un hogar y mire lo que hace el alcalde. Tumbar las casas de aquí del Café Madrid y los ranchitos se están haciendo. Grávenle, eso es lo que hace el alcalde. Mira lo que dio para mil hogares felices de Bucaramanga es un ladrón. Ese es el más ladrón y se lo vamos a pasar por todas las emisoras. Las cartas, las cartas que dio para que votaran por eso. Dicen al alcalde de Bucaramanga y le reciban en la carita en todas las eticas como decía mi abuelita las famosas cartacheques. Es cierto que uno que para trabajar para tener una casa o para tener lo que quiere debe trabajar duro pero tampoco uno puede aprovecharse de la inocencia de la gente o de la necesidad de las personas diciéndoles que van a traer casa mal por el alcalde Rodolfo. Y lo bueno es que los sigue engañando todavía no, yo no le he dicho nada, que sigue engañando a los bumangueses. Recuerden ustedes que la semana pasada les mostré el video en donde los vendedores ambulantes pararon al alcalde Rodolfo Hernández que iba con el candidato Juan Carlos Cárdenas por todo el paseo del comercio y es que recomendándolo para que le votaran que ese era el candidato de él y un vendedor ambulante le dijo uno no, muchos. ¿Cómo así? En cuatro años no nos recibió, no nos quiso prestar atención. Usted metió a otra gente al plan parcial de recuperación del espacio público y a gente que ni siquiera es de aquí que no es de aquí que no ha estado. Nosotros llevamos 30, 40 años en las calles y ¿qué nos dio a nosotros? ¿Cuáles fueron las alternativas? Y ahí sí se quedó que haya un viejo Rodolfo no decían ah, pero para hablar en las redes sociales un arrecho. Es que hay gente que todavía le come. Hay que caerle la máscara. Yo lo apoyé hasta donde ya no pude sostener la mentira. ¿Se acuerdan que duré tres años defendiendo a Rodolfo de todas las mentiras? Defendiéndolo, defendiéndolo. Porque yo lo apoyé para que fuera alcalde pero es un falso, un mentiroso. Lo que le dijo la gente está bien y yo también se lo digo. Y se lo he dicho en la cara. Vamos con más noticias. Noticias que son en Florida Blanca. De una apuñalada mataron a un ñero. ¿Por qué será que o un ñero se llama Brian o otro se llama Schneider? Pero este se llamaba Schneider. Este ñero que le pegaron una apuñalada en el pecho duró tres días para morirse. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Este ñero en Cañaveral le echó un piropo grosero a la novia del que está adentro. Del de muchacho del señor de Rayas el dueño del restaurante. Dijo, oiga, sálgase, hágame el favor usted porque está aquí. Sálgase, porque coge los cuchillos de aquí. Y cogió los cuchillos y los tenía en la mano. Pero el otro no se quería salir. ¿Por qué? Porque era el novio de esa muchacha. Pero qué muchacha tan burra. ¿Cómo es posible que en el video agarre a su novio para que los otros le den puñal? Menos mal que ese era como fuertecito y esa parecía una mica colgada. Los ñeros como son arrechos los ñeros se vinieron de que darle cuchillo al de verde porque el de verde no quiso que ofendieran a su novia y defendió a su novia de las groserías de la patanería del otro. Los otros ñeros entraron por la otra puerta tenía un cuchillo en la mano y se vino este otro. Entonces cuando se vienen a darle cuchillo a uno que va a aparecer sin camisa aquí a la izquierda se viene a darle cuchillo cuando el negocio estaba lleno el dueño del local dice que no que por favor no vele el dinero ahí apareció y le tiró una puñalada y le diría en el brazo y este tenga mire que ya lleva marcada la puñalada en el pecho vuélvanmelo otra vez vuélvanmelo otra vez. El de verde sin embargo le alcanzó a meter una puñalada en el pecho al de sin camisa y mire que cuando llega a atacarlo no tiene nada y cuando llega a atacarlo con el puñal entonces el de verde también se defiende y tenga le mete una puñalada en el pecho mire ahí tenga mire mire cuando a ver le va a aparecer vea mire vea ahí de una vez se le marcó se le marcó los rojitos en el pecho porque quiso darle el otro se defendió y vea la novia teniéndolo por Dios una mujer de esas que tal como quiere al novio lo hacen matar porque vea lo agarraba lo agarraba y es que para que no peleara para que no peleara vea ah pero si para que le dieran puñal vea que pasó allí como les decía eso ocurrió en Cañaveral pues vamos a pasar el video de la parte de afuera cuando fue después de la pelea los señores dueños del rojo y el de la camisa de rayas eran los dueños del local que intentaron defenderlo porque este muchacho se metieron allá a ese restaurante comidas rápidas en Florida Blanca en la cumbre le dijeron un piropo vulgar y ofensivo a la muchacha la novia de José Fernando cuando caminaban por la calle 29 con carrera tercera del barrio antes mencionado a las 11 de la noche del pasado sábado en este y otros ñelos de la pandilla atacaron a José Fernando que se había obligado a meterse en un negocio comidas rápidas donde tomó un cuchillo para defenderse de los pandilleros que también lo atacaron con cuchillos además de las sillas y las mesas del local que las destruyeron para atacar a la otra persona escuchemos el video como desde el comienzo o ahí un poquitico antes de la mitad como en hielo que sale herido se lo llevan el nether está resangrado el nether tiene o sea son coroñeros quien lo apuñaló por qué todo es sangrado mire cómo está sangrando miro 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 ¿cuál es el nether? el de sin camisa bueno en Bucaramanga hay las gran perdón las famosas defensas para las motos ahora que está lloviendo para que usted no se rompa las piernas o para que usted tampoco se le rompa el carenaje de su moto la proteja en caso de una caída en Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de Cascos para todas las marcas y para todas las referencias de moto tienen estas defensas que usted lo tenga presente en la carrera 18 calle 48 la instalación es totalmente gratis vamos con noticias pero primero vamos a invitar a don Antonio Chaparro para que se nos presente aquí y don Antonio Chaparro nos diga cuáles son esas oportunidades que usted quiere darle a los muchachos de Bucaramanga a las personas y no solamente a los muchachos sino a los padres de familia que tienen hijos que no tienen empleo y que diariamente se levantan con unas ganas de trabajar pero no consiguen donde bueno José yo aprendí algo yo aprendí a emprender aprendí a hacer empresa aprendí a generar empleo cuando Dios da un talento hay que hacer dos cosas desarrollar al máximo pero enseñarlo hace 10 años creamos un club éxito y poder éxito y poder enseña a la gente a emprender el mayor bloqueo de las personas José es no tener dinero y es una excusa muy válida pero en mi caso y el de muchos otros empresarios les hemos mostrado cómo hemos creado empresa sin dinero nos reunimos cada 15 días a las 7 de la noche todos invitados gratis nunca se va a cobrar donde mostramos testimonios empresarios que muestran su historia personal cómo han emprendido cómo historias José como que cantaba en un bus embolaban zapatos y hoy son grandes empresarios grandes exportadores grandes hoteleros cuando tú ves esos votos la mente se empodera la mente automática dice si él pudo yo también puedo y eso es lo que queremos para Bucaramanga y si usted puede llegar al Consejo Bucaramanga con los votos cuál es la invitación que le hace por quién votar dónde votar y cómo votar bueno José la invitación muy cariñosamente de la gente es que voten a conciencia un voto de opinión gente que tenga experiencia que le haya servido a la ciudad tú hablás ahorita de algo de la actitud de servicio la capacidad que tenga la persona de servir no lo que diga que va a hacer sino lo que ya ha hecho nosotros soñamos lo que hemos hecho es desde una plataforma como el Consejo hacerlo algo mucho más grande la invitación es que nos apoyen estamos en el Centro Democrático número 3 Centro Democrático Daniela tiene la tarjeta la ponchó por allá no Centro Democrático número 3 es muy fácil porque usted ya no se va a llamar Antonio Chaparro sino el número 3 y el partido Centro Democrático Antonio muchas gracias y cuando sea concejal de Bucarabanga lo vamos a volver a invitar y si usted no le cumple aquí queda agradable todo porque las personas tienen que saber que los que llegan al Consejo son personas honorables honestas y cumplidoras de su palabra claro que si José aquí está muchas gracias muy amable vamos con noticias noticias Daniela vamos con esta noticia que voy perdido en Bogotá mire como este par de ratas atracaron al propietario de un negocio pero los capturó la policía cuando lo estaban atracando al propietario no al administrador de un negocio cuando llegaron los ratas y estaban atracando el negocio el dueño del negocio que estaba por fuera estaba dándose cuenta con el celular con la aplicación de las cámaras de seguridad llamó a la policía y de inmediato capturó a estos delincuentes cuando estaban en flagrancia atracando al negocio que le tenía la administradora noticias miren en Florida Blanca esta bestia al volante que hizo esta bestia al volante en Florida Blanca se quiso ser muy vivo pasarse por el carril de Metrolínea para evadir el trancón no hace lo correcto como hacen los otros conductores de carros y quedó bloqueado porque se llevó varios volardos y quedó bloqueado ahí que pasó esta bestia al volante invadió el carril exclusivo y por eso tuvo grandes problemas Metrolínea la pobre gente que quería llegar a su trabajo llegó tarde por culpa de un sinvergüenza de estos que se las da de vivo y quieren dársela pues vea lo van todas las rutas en las rutas P1 P2 P3 P6 P8 P3 T1 T3 RE1 llegaron tarde a su trabajo ¿por qué? por sinvergüenza de estos que no mide las consecuencias y quizá no sabe el daño que le hizo a las demás personas el valor de esta infracción lo que tiene que pagar en tiempo es de 390.621 pesos además de la inmovilización del vehículo y cuando lo saque de los patios pagar el arreglo de los volardos que haya dañado más el arreglo de su carro por sinvergüenza vamos con más noticias noticias que son en Cúcuta capturado del asesino ¿cuál asesino? este sujeto que las policías del barrio Aospina Pérez fueron alertados por la comunidad pásenme el video Daniela fueron alertados por la comunidad vamos con la nota esa con la siguiente ah pero no tenemos el video del asesino bueno coronel Palomino ¿cómo fue que este tipo mató a otro en el barrio de los puertos y después vino a esconderse se cambió de ropa y en el barrio Aospina Pérez lo capturó la policía? quien seguía la vida por la herida el arma es internado en el centro de salud hoy está ya con prisión estamos en custodia que está herido porque se quiso enfrentar a los policías y los policías tuvieron que dispararle bueno señoras y señores no nos queda más sino despedirnos darle las gracias a ustedes a Daniela Salcedo que estuvo en el control máster de emisión a Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Carlos Bedoya Jorge Torres Paola Rincón Nicole Chacón Julián Pacheco Margarita Sánchez y todo el equipo que nos colaboró en la transmisión de impacto Dios les bendiga que tengan una feliz noche saludos moteros José Velázquez les dice felices y bendecidos sueños hasta luego aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira